¿Qué se necesita para estar entre los mejores del mundo? La genética, el trabajo duro e incluso la suerte van a influir, pero lo que está claro es que uno de los puntos clave es la mentalidad. Así que atento a lo que Mukati, reciente subcampeón del mundo, tiene que decir sobre esto. Pero es que si no tienes la mentalidad ganadora, creerme que no vas a llegar a ningún lado. Tengo que tener esta mentalidad para ser uno de los mejores del mundo. Y además, presta atención a cómo lo aplica en sí mismo. A 3-4 metros. Pero le costó, ¿eh? Le costó mucho pasarme. El año pasado en Múnich le ganó muy fácil, pero este año le costó muchísimo, ¿eh? Cada año se lo estoy poniendo más difícil que a ver el año que viene y se lo pondré aún más jodido. Lo que para muchos podía ser fallar en los últimos metros cuando ya tenía la medalla de oro, él lo toma como una parte del proceso y sabe que no hay secreto. Muchas veces buscamos las causas del éxito o el fracaso en aquello que no depende de nosotros. Cuando lo que deberíamos hacer es centrarnos en aquello que está bajo nuestro control, como el entrenamiento, la recuperación, la nutrición y, por supuesto, la psicología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!